La señora María Cristina Arango Vega había nacido en Bogotá en 1928 y murió aquí mismo esta mañana a la edad de 89 años. Fue primera dama de la nación entre 1970 y 1974. Como primera dama absolutamente discreta, no se hacía sentir, jugando un papel de una mujer muy distinguida, muy inteligente, pero a mi tiempo entendiendo que no tenía por qué meterse en los asuntos de la presidencia. Ninguna mujer en Colombia ha tenido las condiciones de la señora María Cristina Arango, hija de un excandidato presidencial, esposa de un presidente de la república y madre de otro presidente de la república. Ella era liberal y lo manifestaba, sin embargo, acompañaba a su marido, el expresidente, Isabel Pastrana. La velación del cuerpo de doña María Cristina Arango se realiza esta noche en la funeraria Gaviria de Bogotá y las exequias serán mañana en la capilla del gimnasio moderno.